Fuerzas que le den su cultivo, que se levanten las fuerzas antiguas para que entre el rey de la gloria. La persona más importante es de luchar, rey de la gloria. Señores, señores, aquel que mi vida cambió, rey de fe, señores, señores, aquel que mi vida cambió. Señores, señores, aquel que mi vida cambió. Señores, señores, aquel que mi vida cambió. Señores, 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 generador de dientes-ooro, que se levantan las fuerzas antiguas para que entre el rey de la gloria. Toda la alabanza sea agradable a ti, Señor, todos los hermanos, Señor. Alabemos al Señor, alegramos al Señor, alabemos a nuestro Dios, alabemos al Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos, Dios, te adoramos, te adoramos, Señor. Alabemos al Señor, alabemos al Señor, alabamos al Señor, alabemos al Señor. En esta oración, con muchas alabanzas, en esta oración, en la Gama del Señor, toda la alabanza, todo el reconocimiento con el poder, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos, Señor. Gloria, gloria al único Dios, al único Señor, al verdadero, al eterno, al Dios grande y poderoso, grande y poderoso es el Señor, gloria, gloria a ti, bendito, bendito, alabado seas, alabado seas tu nombre, alabado seas el Señor, del cielo y de la tierra, alabado seas, en la grandeza de tu firmamento, alabado seas, en la grandeza de tu creación, alabado seas, en la grandeza de tu amor, de tu misericordia, alabado seas, en la grandeza de cada uno de tus hijos, alabado seas, por toda tu obra, por toda tu obra, alabado seas, alabado seas. Amado, Señor, quiero cantar, un trono de alabanza, quiero cantar, un trono de adoración, quiero cantar, mostrar en tu presencia, amado, nunca mas, el Señor, sinIA. Amado, Señor, sin prow, cantar, un trono de alabanza, alabado seas, alabado seas, en la grandeza de tu obra, alabado se maran, Mostrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llegar, un trono de amor. Quiero llegar, un trono de amor. Quiero llegar, un trono de amor. Mostrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llegar, un trono de amor. 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 Industria y proclamarte, Señor. Llegando en tu presencia y proclamarte, Señor. ¡Gracias por ver el video! ¿Quién es ese rey de la gloria? ¡El Señor, el fuerte, el poderoso, el Señor valiente en la batalla! Puertas, que leen sus tijeres, que se levanten las puertas antiguas para que entre el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? ¡El Señor del universo! ¡Él es el rey de la gloria! ¡El Señor, el poderoso, el santo, el poderoso, el fe y el cuerpo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Levanten sus pinteles, elegan ese portón externo. Todas las puertas que usted ha tenido cerrado durante toda su vida. Dice que hoy día el Señor va a abrir esas puertas para que pase el Rey de la Gloria, para que pase el Rey de la Gloria a su victoria venida y la vida sanada y hermedada. El Rey de la Gloria, el que tiene la victoria, el que tiene el poder. Dice que va a pasar al Rey de la Gloria y luego preguntan, ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Y dice, Él es el Señor, el fuerte, el poderoso, mi hermano, el Señor, el valiente de la batalla. Ese es el Señor que está aquí hoy día, presente en el Nuestro, el único Señor, el que tiene el poder, el que tiene la fuerza. El Señor que es valiente en la batalla. Y sabe mi hermano más aún, el peligro de la batalla con usted, el peligro de la batalla con usted, la victoria es suya, porque Dios está con nosotros. Cuál es su papaya, cuál es la batalla que tiene que entrar, lo importante es quién es la pata, el Señor es al lado y con nosotros. Él es el Señor, a él la gloria y el gloria. A la gloria, 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 al hermano, la gloria, la majestad y el poder, el stratégia es suya. La gloria, gloria y el jig försöker. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!